Hey, quiero hacer un brindis Para los que ya no están Pero que siguen en nuestro corazón Y dejaron una huella y borrar Esta canción, para los que ya no están Y tiene que sonar muy fuerte Tan fuerte que llegue hasta el cielo y las estrellas Porque yo entiendo tu dolor Todos hemos perdido a un ser querido Sé lo que sientes, sé lo que duele Pero tenemos que seguir adelante Escúchalo Esta canción va, para los que ya no están Para los que ya no están Pero que seguimos recordando Por lo que nos dieron en vida Y se volvieron inmortales tras aquella despedida Recuerdo el nudo en la garganta y el dolor Que pasamos mis hermanos y papá Cuando mami faltó También la partida de mis abuelos Tres grandes personas que jamás olvidaré Un día estuvieron aquí Luego cerraron sus ojos y se fueron Hoy son una estrella más en el cielo Un día los abracé Luego ya no vuelve a verlos Pero aún sigo conservando los recuerdos Un día estuvieron aquí Luego cerraron sus ojos y se fueron Hoy son una estrella más en el cielo Un día los abracé Luego ya no vuelve a verlos Pero aún sigo conservando los recuerdos La vida se consume entre problemas No temas La muerte a todos llega y no avisa Tu disfruta La vida no es un videojuego Aquí no hay vidas extras No, aquí se vive el momento La vida se consume entre problemas No temas La muerte a todos llega y no avisa Tu disfruta La vida no es un videojuego Aquí no hay vidas extras No, no Aquí se vive el momento Tantas pláticas con checos Y momentos que no olvidaré Tantas lágrimas a solas que lloré Tanto tiempo con su compañía Que hoy me siento solo Pero encuentro con algunas personas Que valen oro Aunque ya no esté conmigo Mi madre físicamente Sé que donde quiera que se encuentre Siempre me proteja A pesar de los problemas Nunca me abandonó Eso demuestra que el amor de madre No tiene valor Un día estuvieron aquí Luego cerraron sus ojos Y se fueron Hoy son una estrella más en el cielo Un día los abracé Luego ya no volví a verlos Pero aún sigo conservando los recuerdos Un día estuvieron aquí Luego cerraron sus ojos Y se fueron Hoy son una estrella más en el cielo Un día los abracé Luego ya no volví a verlos Pero aún sigo conservando los recuerdos Porque aún recuerdo Las últimas palabras de mi madre Los consejos de mis abuelos Todo el amor que me dieron Y duele Dolió mucho perderlos Pero sigo adelante y quiero que estén orgullosos de mí Esto es lo que tengo Nadie sabe lo que tiene hasta que ya lo ve perdido Y no lo digo por decirlo, digo porque lo he vivido Pocos valoran cada día como el último La mayoría vive en la rutina y es estúpido Luchar por cosas materiales está bien Porque todos merecemos algo buena alguna vez Pero que nos llevaremos al morir Los recuerdos, esos también se quedan aquí Yo disfruto de la vida con amigos, familia y canciones Digo lo que siento, no oculto mis emociones Siempre hablándoles de música Ya los tengo hartos, pero es lo que me gusta Y esto sí es para cantarlo El día que muera pongan un disco completo mío Para irme feliz sabiendo que cumplí mi cometido Y si no vivo de lo que hago, por lo menos me intenté Hijas, esto va para ti, tienes una vida, aprovechala bien Estuvieron aquí, luego cerraron sus ojos y se fueron Hoy son una estrella más en el cielo Un día los abracé, luego ya no volví a verlos Pero sigo conservando los recuerdos Un día estuvieron aquí, luego cerraron sus ojos y se fueron Hoy son una estrella más en el cielo Un día los abracé, luego ya no volví a verlos Pero sigo conservando los recuerdos ¡Gracias! Hoy son una estrella más en el cielo Gracias.